Sí, efectivamente, es lo que yo quería mencionar y lo que quería apuntar a. Sobre las cifras de operatividad del sector, continuamos teniendo un crecimiento en valor del 7%. Lo importante y lo bueno de la situación fue que hemos mejorado en el tema de volumen. También, ya en marzo, la cifra de caída del volumen de producción llegó hasta un 4%, cuando en febrero llegaba hasta el 8%. Seguimos teniendo los problemas de baja en la producción, pero efecto de pérdida de órdenes de trabajo, situación que estamos tratando de ver cómo lo abordamos y lo desarrollamos para continuar creciendo, porque lo importante que nos está ayudando en estos momentos para tener un impacto positivo en valor es que la economía de Estados Unidos está en una situación bastante favorable. Entonces, los precios de los productos se han mejorado un poco y eso ha permitido que la respuesta a esa baja de producción se compense con un incremento, un crecimiento en lo que respecta al valor de exportación.